Vamos a ponerle sabor a bucear pareja a todo el mundo Al centro de la pista porque bailamos Si señor, la cumbia de los huichones Calígula Todos borrosos secan Haciendo sobrejeses a todo un pico de bucear La presión es como siempre Para el barrio barrio fantasma Otro de los armonitos no se Cuanto Domingo le beso La familia Flores Calígula Chau a Chauito Las abandas de mis padres Chau a Chau Publicidades magníficas La venida Mucho salen de chauita La navidad 99 Oscar Dorantes Vamos a botarle sabor La pacha y compañía Madre, cerveza Cabeza 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!